En el país hay ejemplos verificables de que con voluntad es posible alcanzar un desarrollo institucional que convierta a la República Dominicana en un estado confiable donde funcionan bien las reglas del juego. Víctor Bautista explica el tema en dos minutos. Adelante Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Saludos. En el día de ayer, el Senado tributó un merecido reconocimiento al economista Héctor Valdés Salvizu por sus aportes al país desde el Banco Central. Técnico, discreto, dedicado, metódico, Valdés Salvizu y su equipo han fortalecido los fundamentos, la imagen, la reputación y la eficiencia de una de las instituciones más emblemáticas del país. El gobernador tiene amigos, enemigos, apologistas y críticos, algo muy normal cuando se es influyente y sobre todo cuando el éxito corona las acciones. Pienso que en cuatro periodos de gobierno, manteniendo la estabilidad macroeconómica, lo que más resalta en el Banco Central es el valor de la continuidad del Estado. Cuando hablo de esto no aludo a la necesidad de no reemplazar funcionarios. No, me refiero a crear esquemas sistémicos que impiden rupturas en las instituciones para reinventarse cada cuatro años. El Banco Central es un lugar altamente técnico y allí no van los compañeritos a buscar empleos como contraprestación por sus aportes en la campaña. A mi juicio, Valdés Salvizu ha manejado con mucho celo y rigor técnico la credibilidad de la institución a su cargo. Podremos estar o no de acuerdo con sus métodos, nos puede crear percepción positiva o negativa, depende de las subjetividades y de los egos que le miren, pero creo que el gobernador encarna un ejemplo sobre cómo deberían preservarse las instituciones del Estado. Y para mí ese es el gran mensaje. Hasta la próxima.